Familia, nuevo tutorial de Luban 3D. En este caso vamos a trabajar con el método de extrusión, sí, como están escuchando. Y tal como se ve en pantalla con estas imágenes, vamos a poder descargar imágenes desde Google, desde Internet, de bancos de imágenes, de vectores, y poder hacer todo el proceso de extrusión en tan solo unos minutos. Un proceso súper sencillito, súper rápido y fácil con Luban 3D. Vámonos a la plataforma para empezar a explicar todo el proceso. Ya tenemos abierto, en este caso, Luban 3D con el programa que hemos estado trabajando los últimos días con los nuevos tutoriales que estoy sacando. Bueno, vámonos directamente arriba a File, lo que es Archivo, nos vamos a crear. Vamos a bajar al apartado Photo Magic. Tener en cuenta que el apartado Photo Magic tiene varias secciones que ya hemos tratado en el canal, que íbamos a estar hablando de ellas también, de Box, Layering, Morphing. Bueno, ahora mismo vamos a hablar con el punto Extrusión. Sí, sí, como lo habéis visto, como se los comenté en la intro de esta publicación. Poder extruir imágenes aquí, tal como ven en esta base, en cuestión de tan solo minutos. Te olvidas de los pasos que tienes que ir a Fusion 360, seleccionar las piezas y empezar a extruir. Bueno, vamos, no nos alargamos mucho con ello. Tenemos ya seleccionado lo que es el método de extrusión. Nos vamos aquí a seleccionar foto y tenemos una carpetica con una serie de imágenes que ya he descargado previamente de Google. Tener en cuenta que en Google tenés una infinidad de imágenes vectorizadas. Luego hay bancos de imágenes, páginas de wallpaper, como las que ya les he mencionado en los otros tutoriales. Bueno, en este caso vamos a empezar por esta, que ha sido la que han visto en la foto, en la miniatura, para explicarle un poquito los procesos. Luego tienen aquí lo que es la parte del modelo, el tamaño que vamos a trabajar. En este caso vamos a dejarlo aquí en 200. Luego tienen lo que es la extrusión, la elevación, elevation, el ángulo exactamente, la expansión. Bueno, tener aquí abajo todo, soporte, base, el tipo, la base, si le vamos a ponerle por las esquinas redondas, a cuadradas. Bueno, vamos a ir explicando más o menos cómo he trabajado yo y lo que he ido haciendo para poder hacer lo que ha sido la parte de la miniatura y lo de la intro que han visto realmente cuando he hecho el proceso de impresión en la Prusa Mecha 3S Plus. Tener en cuenta que esto que están viendo aquí en pantalla, si lo quieren hacer con cambio de color, también lo he estado sacando en la Ender 3S 1, perfectamente me hace los cambios sin ningún problema. Bueno, tienen aquí las opciones de lo que es la base. Lo que les he dicho, quiero más o menos dejar claro que toda esta información está en manual, pero hay quien le cuesta un poco entenderla, digerir la información realmente. Ya les he dicho que esto que ven del lado izquierdo, intentar jugar con estos parámetros, no tener miedo a tocar, experimentar, ir probando directamente in situ para saber cómo se comporta lo que es la pieza. Bueno, tienen aquí el triángulo rectángulo. Tener en cuenta que esto que estamos viendo aquí ahora mismo van a ver un poco lo que es el cambio de positivo a negativo. Así que si lo que queremos es una extrusión en letras, lo vamos a dar en valor negativo. Pentágono. Notamos el cambio. También tiene que ver mucho con el fondo de la imagen. No van a ser, no son directamente fallos del UBAN, sino son súper importante. La preparación del archivo, las letras, el texto que vayas a descargar es primordial, es básico, es fundamental para poder preparar luego lo que es el STL. Pentágono, que les he mostrado anteriormente. En hexágono, van viendo cómo va cambiando aquí un poco. Octágono por aquí. Círculo y el original que van a ver. El original vamos a cambiar, que no lo he tocado. Quedaría igual, porque recordar que la imagen que teníamos era redonda. Y luego al tamaño de la imagen con la importación que hemos hecho. Luego, ¿qué vamos a cambiar? El tema de la extrusión. Tener en cuenta esto que ven aquí. Vamos a cambiar lo que es la extrusión, que sería la partecita de arriba. Si queremos menos, ahí tienen. Yo el valor de elevación lo vamos a dejar en cero. Realmente esto, este punto, voy a hablar más adelante. Súper importante para que puedan entender un poco cómo cumple esta función que están viendo aquí. Ya luego les traeré al canal unas piecitas que estoy imprimiendo para mostrarles un poco lo que cumple la función de elevación y qué piezas podríamos sacar con este efecto sin tener que dedicarle más tiempo en un programa como el Fusion 360. Tener en cuenta que aunque este tutorial lo estés viendo ahora con unos 10 minutos de publicación, realmente es el momento que montamos. Seleccionamos el método de extrusión, cargamos la foto, valor negativo, colocamos el tamaño, la extrusión que le queremos colocar, dejar la elevación en cero. Dejamos la elevación en cero, perdón, que iba a darle a exportar. Cambiamos la expansión, la base. Esto tan solo nos lleva menos de, se podría hacer fácilmente en un minuto, dos minutos aproximadamente, para luego pasar a guardar el modelo y llevarlo directamente. En este caso, a Prusa Slicer, seleccionar altura de capa, como lo van a ver, que ahora se los voy a ir explicando. Y yo creo que esto se demoraría menos de unos cinco minutos aproximadamente, todo el proceso. Cinco minutos tirando un poco a lo alto. Tener en cuenta cuánto nos llevaría esto en el Fusion 360, pero bueno, siempre va a haber, como ya les estaba preguntando, siempre hay cada plataforma para lo suyo, pero bueno, en este caso, para comentarles un poco y seguir trabajando con esa especie de tutoriales con Luban, que me parece un programa súper potente, con multitareas, multifunciones y poder sacar de verdad infinidad de archivos. Creo que quedamos a menos claro el tema de la extrusión, elevación. Ahora mismo, si vamos a trabajar en plano la imagen, lo vamos a dejar en cero. Vamos a dejar todos estos valores que tenemos aquí. Esto luego se los voy a explicar. De todas maneras, lo pueden ver según la pieza. Hay unas piezas que podemos darle ya lo que es el agujerito para el, lo que es para el llavero. Ahora lo voy a mostrar. Como lo tenemos con esta forma aquí arriba, no nos permite hacer el agujero, pero vamos a cambiar directamente de imagen. Tenemos esta. Ahora mismo la tienen aquí. Vale. Y vamos a cambiar void. Lo vamos a dejar. Dos minuticos. Vamos a esperar un par de segundos. Minutos no. Una típica expresión muy, muy conocida mía. La extrusión la voy a dejar la hora en tres. Vale. Esto lo voy a dejarlo en positivo. Vale. Súper importante. En positivo. Para que solamente veamos lo que es el cuadro, si vamos a colocarlo en una pared y necesitamos lo que es el agujerín. Vamos a ver si nos los traza ahora para que lo puedan ver más o menos cómo es la forma. Vale. Lo tienen allá arriba. Típico como un llavero o algo muy pequeñito. Lo pueden ver. Sé que había unas funciones que luego les estaré revelando más adelante. El tema de poder trabajar este agujero donde lo queremos colocar y donde queremos trabajar. Luego, bueno, tienen lo que es el tema de la base. Puedo ir jugando un poco con ello para que vea más o menos cómo va cambiando y cómo va evolucionando el archivo. Creo que se puede ver aquí. La verdad, lo fácil y sencillo que es. Si cambiamos otra de las figuras, vamos a quitar el agujero porque no vamos a trabajar en este caso con el león con ningún agujero. Simplemente si lo queremos sacar así, tal como lo ven aquí. Luego ya si quieren la forma original, podrían sacarlo con un contorno justo con la forma. O sea, en cuestión de minutos, en cuestión de segundos realmente ya tenemos nuestra figura. Vale. Vamos a pasar a exportarle. Los voy a guardar para que vean todo el proceso en Prusa Slicer directamente. Vamos a guardar el archivo 6 model. Guardamos en la carpeta y nos vamos directamente al Prusa Slicer. Tenemos en la carpeta donde tenemos ubicados los archivos. En este caso aquí tenemos la extrusión. Tenemos, vamos a bajar un poco el tamaño porque ya lo había yo calculado anteriormente. Más tamaño lo que me daba la cama de la Prusa, la MK3. Bueno, simplemente para poderles enseñar un poco lo que es el cambio de color, por si aún no te atreves a hacer los cambios de colores. Ya les he dicho desde hace tiempo con el tema de los tutoriales de Prusa Slicer lo sencillito que podemos trabajar. Simplemente con botoncito del lado derecho, como ven aquí. Eso sí, súper importante. Hacer zoom para que puedas ver en el momento que esta capa, vamos a bajarlo. Ven cómo tienen el ángulo de las líneas y aquí cambia y vuelve a cambiar. Así que sería la última capa de lo que es el primer color. En este momento ya pasaríamos a asignar con botón del lado derecho. No me quiero extender mucho porque quería trabajar solamente con lo del Luban 3D, pero para que puedan ver lo sencillo que es. Poder configurar, como ya les dije antes, vuelvo a insistir, en menos de cinco minutos. Crear la imagen, crearla, pasarla, el método de extrusión, colocar el tamaño, la elevación, el borde, el tipo de forma que quieras colocar. Y en cuestión de minutos ya podrías estarla cargando en Prusa Slicer para pasar a imprimir. Familia, estar atentos al canal que seguimos todo febrero con tutoriales de Luban 3D. Así que bueno, si te está gustando, si les está gustando todo este tipo de tutoriales, dejármelo aquí abajo en los comentarios. Si alguna vez has usado el método de extrusión en Luban 3D, en Fusion 360, qué tipo de tutoriales te gustaría ver sobre el Luban 3D. Aparte, los que estamos trabajando. Vamos a seguir con el tema de las litofan y otros tipos de modelos de litofanías que voy a mostrar. Así que bueno, no te olvides todos de suscribirse al canal y estar atentos con los nuevos tutoriales. Nos vemos en una próxima publicación. Un saludo a todos. Hasta la próxima.